Con esta pieza quiero mandar un saludón bien especial a mi gente de Monterrey Con mucho respeto a los temas del recuerdo, mi compa Así es, compadre, las canciones que no pasan de moda Mi compa Luisito, usted ya sabe cuál es ¡Suéltale, compadre! Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos lo he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro, comprenés Y yo les digo que mienten, mienten Ya está la vida, daría por ti Y por esos ojitos yo todo lo diera Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera mirar los más Gozando siempre de sus destellos Ojos más bellos lo he visto yo Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar Y nos vamos bailando mi primo Fabián La gente de Coahuila, la raza de Monterrey La raza del norte Es la música, el conjunto rienda real Y elegante récord Chau, chau La nariz Gracias.